Ya está muy bien. Sí, sí está bien, muy bien. Maritza, bienvenida, qué bueno que llegaste. Qué belleza, de primera aquí en primera fila, bienvenida. Margarita, bienvenida también. Vamos a ver, va llegando la gente. Hola, María. Prima, ¿cómo estás? Soledad. Ligia, hola, Ligia, ¿cómo estás? Cristina, desde Argentina. Ana Cecilia, bienvenida. Bueno, estamos muy cumplidas. Ya estamos en 50 personas. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Claudia también. Bien, vamos a dar inicio. Quiero que estemos todas muy, muy, muy atentas. Es una técnica sencilla, pero muy interesante. Vamos a mirar cómo vamos a trabajar un verdadero esmerilado. Bueno, yo creo que ya tenemos gente por aquí como para empezar a trabajar. Bueno, hola, Liliana. Y Lili también, Nora, bueno, qué bien. Nidia, vamos a dar unos saluditos desde Pamplona. Marilu, desde Córdoba, Argentina. Mis amigas argentinas, las quiero mucho. No me desamparen, siempre están conmigo. Patricia, desde México. Gladys, Paraguay. Blanca Reynoso, desde Alcácer, Argentina. Qué rico. Cristina, bienvenidas todas. Bueno, vamos a, yo creo que estamos muy ya a tiempo. Ahora sí, nos miramos un ratico. Hola, Paola. Bienvenidas. Buenas tardes para todos. Todos y todas, porque yo sé que hay muchos también que nos acompañan, los chicos, porque estas son técnicas que nos sirven para trabajar en estos tiempos de pandemia. Hola, Isabelita y Marta Isabel. Qué rico que están por acá. Quiero agradecerles nuevamente que me estén acompañando hoy. Espero que no se nos vuelva muy pesado todos los domingos, pero esta hora de las cuatro de la tarde ha sido un rato muy divertido y muy entretenido para compartir lo que, las técnicas que trabajamos, para conocer de los productos que hay en el mercado y de todas las posibilidades que tenemos para trabajar en la casa. Hoy volvemos a trabajar con productos C18, como les decía en el, en la publicidad, vamos a trabajar la técnica del opalizado. Y realmente es el verdadero opalizado, porque en este momento encontramos muchas técnicas en el área de las manualidades donde hablan del imitación esmerilado o imitación opalizado o un falso opalizado. Ese falso opalizado, pues como su nombre lo dice, es hecho con productos que tenemos, por ejemplo, con el barniz mate, se puede trabajar con texturizador transparente, que en algunos países se consigue, unos geles transparentes que se adhieren al vidrio, pero realmente si se lava, si se le pone calor, ese esmerilado se desprende. En este caso vamos a trabajar con el verdadero esmerilado, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con producto que realmente ataca al vidrio. Esto que quiere decir, que el producto que yo le aplique al vidrio, donde caiga, ahí quedó y ahí no hay ni esponja, ni abrasivo, ni ningún tipo de solvente que lo pueda remover. Entonces mi vidrio o mi espejo va a quedar ya marcado. Además también lo puedo utilizar en las baldosas, o sea en el baldosín. Lo que pasa es que como es un opalizado transparente, tendría que ser una baldosa de color para que se pueda ver bien el trabajo, porque si es sobre un fondo blanco, ese opalizado se pierde. Entonces, el producto es un opalizador que viene en una presentación muy pequeña y pensarán que esto no dura, no rinde. Pero si se alcanzan a dar cuenta, el producto está prácticamente lleno y ya he hecho muchos opalizados con él. ¿Por qué? Porque el producto tiene la bondad de que es reutilizable, no al 100% porque algo queda adherido y hay que limpiarlo, pero en un 98%, si no en 99% es completamente reutilizable. Entonces, vamos a mirar algunas maneras de trabajarlo, porque hay varias posibilidades para trabajarlo. Normalmente hay que generar una plantilla, porque yo tengo que delimitar muy perfectamente el espacio que quiero opalizar, porque, como decía al principio, cualquier gota o puntico que caiga del producto en otro espacio, ahí va a quedar marcado. Entonces, por ejemplo, varias maneras de trabajarlo. Si yo no tengo, si yo tengo algún diseño que yo quiero hacer, perfectamente lo puedo hacer sobre la superficie que yo quiero. Por ejemplo, si vieron en la publicidad que yo puse, se veía un vidrio, se veía un vidrio que tenía esto. No sé si alcanza a ver bien. Les agradezco que me cuenten si se oye bien, si se ve bien, ¿sí? No sé si está marcado con lápiz, pero ahí alcanzan a ver. Es unas ramas de bambú. Estas ramas de bambú yo las hice en la entrada, en la vidriera que tengo a la entrada de mi casa. Si ven la publicidad después, la van a ubicar. ¿Y cómo la hice? Yo tomé con un stencil, esto es una plantilla, un stencil, ¿sí? Lo trabajé sobre este papel. Luego tomé un contact, ¿sí? Que es un adhesivo, al cual calqué ese dibujo y lo pasé al contact. Luego, como lo marqué con un lápiz, o sea, calqué el dibujo sobre el contact y luego lo marqué y con un bisturí lo corté. Definí todo lo que está cortado es lo que yo voy a opalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hice después? Ya obviamente aquí no tiene mucho pegante, pero yo lo que hice fue despegarlo de acá y pegarlo en cada uno de mis vidrios que están montados. Que eso es importante tenerlo en cuenta en este trabajo. Porque este producto es tan denso que no se escurre. Entonces, esto me va a permitir trabajar sobre superficies verticales. Entonces, yo llegué y adherí esto a mi vidrio y empecé a aplicar el opalizador. Entonces, esta es una manera. Si yo tengo mi diseño, lo calco, lo paso sobre un contact o un vinilo. Lo ideal sería un vinilo adhesivo que es un poquito, trae mejor goma que el contact. Y luego de que lo arranco aquí, voy y lo pego. Otra opción. Bueno, puedo pegar el contact entero con el dibujo. O sea, si yo tengo el dibujo aquí calcado. Vamos a ver si con rojo se ve. Por decir algo, tengo esto. ¿Sí? Yo voy, quito el contact y directamente lo pego en el vidrio. Y luego, ya estando pegado en el vidrio con un bisturí, el exacto que llamamos este, que es el de punta fina, voy a ir estando ya en el vidrio y corto mi espacio. O sea, tengo las dos opciones. Si es un área muy grande, lo ideal es hacerlo pegando el pedazo en el vidrio y cortando ahí donde está. Carlos Mario me dice que tienes problemas con el sonido. De pronto eres tú porque me han dicho que el sonido se oye bien y se escucha y se ve bien. No sé, revisa a ver si está con volumen muy bajito. ¿Listo? Entonces, este es uno de los métodos cuando yo lo voy a hacer manualmente. O sea, primero voy a explicar los métodos y luego ya nos vamos a ir a trabajar. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, hola Ana, si tienen alguna pregunta, me cuentan para irla resolviendo con esta primera parte del caso. ¿Listo? Hay otro método y es similar, por ejemplo, para un espejo, les voy a mostrar el que les estaba explicando con el contact, ¿sí? Vamos a quitar este de acá. Entonces, miren, este es un contact que yo quiero hacer. Pegué el acetato o el vinilo, ¿sí? Sobre el vinilo, aquí lo voy a hacer sobre un espejo, ¿ya? Entonces, tomo mi esténcil, lo pongo acá, si se dan cuenta ya con el marcador, lo tengo marcado. Entonces, vamos a mirar cómo lo corto con el bisturí. Entonces, con el bisturí vengo y voy despacio, muy suavemente, voy siguiendo mi contorno. la idea es que tiene que ser muy despacio porque cualquier fisurita que yo haga, por ahí se me puede filtrar el producto y me va a deformar mi diseño. ¿ya? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Qué es este producto con qué nombre se consigue en Argentina? En Argentina no sabría, no sé, porque yo sé que en Argentina utilizan, pero para hacer el falso esmerilado, ¿ya? pero este que es opalizador que ya actúa directamente sobre el sobre el vidrio no sabría decirte en Argentina que pueden averiguar de pronto en las tiendas, no sé, si en las tiendas de ferreteras o donde venden las cosas para casa. Entonces, miren, tan pronto yo ya lo tengo, yo vengo y levanto y retiro lo que he cortado. Previo a esto mi vidrio o espejo debe estar muy bien lavado, ¿ok? Entonces, ya tengo aquí el espacio que yo quiero opalizar, que es este. Aquí están viendo otro que ya está, que tenemos que tener trabajo adelantado y este es otro que no se ha hecho, ¿listo? Pero entonces, esta es una manera de hacerlo manualmente, ¿ok? vamos a otra posibilidad y es que ahora con la tecnología y con todos estos servicios que tenemos de coste, yo puedo tener un diseño con el cual me lo van a hacer en un vinilo y está, digámoslo así, grafado o marcado. Y aquí yo voy a obtener lo que yo llamo el positivo y el negativo. para que me entiendan vamos a mirar por ejemplo este diseño. Ustedes ven aquí creo que se ve bien voy a quitar este de acá ustedes ven aquí el arbolito aquí ya está opalizado ¿sí? y aquí hay una parte negra yo aquí ¿qué voy a hacer? esta parte negra es el positivo digámoslo así y este sería el negativo aquí opalice el árbol y quedó libre la parte del fondo aquí voy a opalizar el fondo y me va a quedar libre el arbolito en este diseño lo vemos ya más claramente miren el positivo y el negativo ¿ya? entonces es muy importante cuando yo voy a trabajar esto debo buscar un buen adhesivo normalmente normalmente el vinilo estos que les digo yo vienen de colores pero no es problema el vinilo tiene mucho efecto tac o sea pega muchísimo más que lo que pega el contact sin embargo pues como les digo yo hice trabajo en 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 esos vidrios inclusive en una casa también decoramos estos lo que llaman los bloques de isoluz eran como 36 bloques diseñamos unas hojas le pegamos el adhesivo ya con la hoja pintada y lo trabajamos de pie o sea el muro ya estaba hecho y no tuvimos ningún problema entonces ahora sí vamos a mirar como lo trabajamos por ejemplo en este caso que ya vimos como era cortando en este caso para yo poder trabajar el positivo y poder trabajar el negativo entonces para eso vamos a tener un contact un pedazo de contact esto está reutilizado o sea no tiene que ser nuevo y del tamaño de mi adhesivo de mi imagen entonces yo cojo el contact y lo pongo lo descargo sobre toda la figura entonces voy a hacer como una especie de pasar mi diseño al contact para poderlo retirar de aquí para que la parte adhesiva me quede disponible para ponerla sobre el vidrio antes de hacer esto yo tengo que tener mi vidrio muy lavado y desengrasado entonces como no lo voy a hacer tengo que tener esto listo ya tengo aquí mi vidrio estos son unos portavasos por ejemplo entonces ya tengo aquí mi vidrio que voy a hacer voy a tomar alcohol común y corriente si alcohol del que debemos tener mucho ahora para estar desinfectando si humedezco un trapito y después de que esto fue lavado y desengrasado le voy a pasar el trapo con alcohol porque necesito acuérdense que cuando vamos vamos a trabajar todas las superficies de vidrio cualquier resto que tengamos de grasa me va a repeler cualquier producto que yo le ponga y en este caso con mayor razón mi opalizador ya vamos a darle otra limpiadita en seco que me quede bien listo ahora si entonces como vamos a sacar vamos a decidir si vamos a sacar el positivo o el negativo el fondo aquí está muy bien definido yo podría separar el fondo si entonces empiezo a levantar esto es con muchísimo cuidado ya yo empiezo a levantar y miren que aquí abajo se va a ir quedando el cuerpo del búho me voy a ayudar yo tengo que tener claro cual va para arriba y cual va para abajo aquí esperenme un minuto es que para eso lo tengo que hacer viendo yo entonces tengo que entonces aquí ya levanté me voy trayendo ahí se me devuelve me voy trayendo esta parte aquí si sigo es que ya está tan gastado hoy conta que se me trae se me separa bueno volvamos a empezar esto es de paciencia ok vengo y me traigo creo que es más fácil sacar el búho este seguimos aquí esta bolita se tiene que quedar aquí ya vamos levantando vamos levantando seguimos por aquí seguimos por aquí ok miren ya nos va saliendo la cara del búho esta parte tiene que salir que son los ojos ya y este otro pedacito aquí se quedó este aquí muy bien muy bien excelente entonces entonces ya tengo mi búho la parte positiva y la parte negativa este se me va a descomponer aquí ok aquí tengo que acomodarlo tiene un pedacito pegado nada de nervios nada de nervios nada de nervios listo entonces miren aquí tengo el positivo y aquí tengo el negativo entonces voy a pegar el negativo en mi portavasos listo vamos a que no me quede arrugado tenemos que sacar todo el aire miren miren que yo voy asentando sobre sobre el vinilo sin tocar el el vidrio porque o si no le voy a pasar grasa y esto me va a generar problemas aquí tengo que sacar esta burbuja tengo que sacar todas las burbujas de aire porque o si no vamos a tener después problema porque por ahí se puede filtrar el producto ok listo teniéndolo listo vamos a levantar aquí hay una burbuja listo entonces tenemos ya mi positivo aquí ahora ahora sí vamos a proceder a aplicar el producto con que vamos a aplicar el producto el producto lo vamos a aplicar con una espátula la idea es miren que el producto es supremamente viscoso o sea ni escurre siquiera entonces vamos a aplicarlo con una espátula de una manera generosa y sin rayar como dice el cuento donde cayó cayó entonces yo voy a tomar producto y voy a empezar a ponerlo generosamente y voy a cubrir toda la parte del vidrio el producto se debe dejar actuar mínimo 10 minutos pero si lo dejamos más tiempo más va a a quedar mejor que pasa si yo a los 10 minutos limpio recojo y veo que me falta no hay ningún problema el producto se puede volver a aplicar ok entonces vamos a aplicar en este y vamos a aplicar en otras cositas que tenemos no se preocupen pensar que se les acabó que se les fue todo el frasco aquí nada todo esto ya se van a dar cuenta ahora como lo vamos a recoger y lo vamos a recuperar hay preguntas cuéntame ese 18 le está contestando ah excelente María Alicia y Oscar bienvenidos por aquí contesten y resuelvan todas las inquietudes ya listo lo vamos a dejar así y hay que esperar que actúe un ratico mientras tanto vamos a aplicarle por ejemplo a este que ya le habíamos hecho el corte vamos a quitarle todo vamos a limpiar con el trapito con algodón con el alcohol si y también vamos a aplicarle a este quiero mostrarles aquí a este lado tengo algo que hice medio pero porque lo que uno no puede es ponerse a levantar el acetato para ver cómo está o el vinilo el adhesivo ya vamos a dejar este también a que nos actúe un poquito qué qué hay por ahí cómo vamos tenemos mucha gente qué rico hola Yilda, estoy aplicando un producto que se llama opalizador Que ataca el vidrio, el espejo y las baldosas Mientras esto actúa Quiero mostrarles Ah, vamos a hacer el de este del árbol Podríamos hacer este del árbol Hacemos el del árbol mientras tanto Hagamos el del árbol mientras tanto Entonces en el del árbol yo voy a aplicar es afuera Hay una recomendación y es que Esto lo podemos poner encima de otra cosita Que me quede alto de tal manera que si se me escurre No me vaya a manchar por debajo Voy a coger una espátula más grande Que me rinda un poquito más Ok, y vamos a hacer esto Sin miedo Con confianza Y lo voy a aplicar Acuérdense que aquí me va a quedar Como quien dice el negativo Entonces yo puedo tener estos juegos completos Unos con positivo Otros con el negativo Dependiendo de lo que yo quiera hacer No es que haya que hacerlo siempre positivo y negativo Pero si me está entregando Si tengo la posibilidad con mi diseño De hacer los dos Pues los hacemos de una vez Esto es Directamente puedo hacerle la decoración Sin necesidad de bajar el espejo de la pared Obviamente si es un espejo que está montado en un marco Y lo puedo quitar Obviamente es mucho más fácil Trabajarlo En posición horizontal Pero como les digo Esto no nos impide Hacer una decoración En objetos que ya están Puestos En su sitio Entonces esto también lo dejamos actuar Es más Si uno lo deja actuar De un día para otro Queda casi que de una No nos toca Entrar a corregir Ni hacer absolutamente nada Porque le damos tiempo A que el producto actúe Lo suficiente ¿Listo? Entonces este lo vamos a dejar También que no se actúe Y mientras tanto Les voy a mostrar Por ejemplo Esto fue algo que yo hice En una copa No sé si se alcanza a ver Que le metemos por dentro Para que se vea Si se ve Si se ve O le meto un trapito Para que se vea También Ya Ahí pueden observar Son unas hojas Las hice con el contact Pegué el diseño El pedazo de contact calcado Y lo pegué Y ahí queda Se ve mejor ¿Se ve mejor? Sí Ok Perfecto Listo Entonces Vamos a mirar Todavía no nos han pasado Los diez minutos del búho Vamos a mirar Miren Este es otro diseño Pues que esto se pone Un hacerlo con regla Y se enloquece ¿Sí? Si yo esto Lo intento quitar Miren Cuál sería el positivo Y cuál sería el negativo Entonces Son infinidad de diseños Que podemos trabajar Para aprovechar Este Esto en corte Donde hacen todos estos cortes láser Te lo marcan Entonces Podés sacar los diseños Que querás Para trabajarlos Vamos a mirar Que si el material se seca Mientras espera ¿Cómo que? No El material no se seca Es una crema Que da mucha durabilidad Y de hecho Acuérdense Que pueden volverla A utilizar O sea El producto sigue sirviendo No hay ningún problema No se seca Por eso queda Como una crema Se puede volver Al recipiente Y se puede volver Al recipiente Y se puede volver A utilizar Aquí Acuérdense Que teníamos El otro El búho Este yo ya lo tengo Limpio con el alcohol Vamos a sacar El búho Y vamos a hacer También El búho Voy a empezar Es que este contact Está ya tan poquita Adherencia No se me quiere quedar pegado Ahí Voy a buscar Otro contact Uy Se me vino este búho Este circulito De aquí Este si se quiso quedar pegado Voy a buscar Otro contact Este pedacito azul Por ejemplo A ver con este Cómo me va No es tan fácil Porque no tengo Uno transparente Aquí Pero vamos a intentar Hacerlo Esto es lo que pasa Lo que hace uno en vivo Todas estas cositas Porque tenemos que ser Recursivos ¿Ya? Entonces ahora voy a empezar A retirarlo Me ayudo con un Con un punzolcito Algo Para que no se me venga Aquí va quedando Muy despacio Muy despacio Con calma Con maña Dijo la araña Por aquí Por aquí Tenemos este Ok Vamos bien Ahora aquí Este tiene problemas Esta bolita Queda aquí Este viene por acá Me disculpan Que no les deje ver Pero es que yo Tengo que ver aquí Que estoy haciendo Cómo se me está pegando Ya después Ustedes Miran Que fue lo que hice Ok Este circulito No quiero esperar Aquí quedó Aquí está el otro Circulito Aquí está el ojito Bien Aquí vamos saliendo Aquí vamos llegando Ahora si les dejo ver Aquí Aquí Quieto Quieto en primera Listo Tengo mi búho Ahora voy a venir acá Aquí ensucié esto No lo sé Y lo voy a colocar Aquí si me toca Como a ojo Claro que podría haber Hecho al revés Pero no importa También funciona Lo asentamos bien Y Retiramos Miren Retiramos 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 Y nos quedó Tatán Quedó listo otra vez Mi búho Bueno Esto me queda sirviendo Lo guardo Y a este Haríamos exactamente Lo mismo que hicimos Con el arbolito Ya Vamos a mirar Uno de estos Ahora Si ya pasaron Los diez minutos Cierto Puedes esperar Un poquito más Miren por detrás Espérate Ahí Miren por detrás Cuando yo levante Esto Aquí me va Ay Y la embarré Me va a quedar El búho Vamos a echarle A este De una vez Porque Se me zafó Y Lo voy a hacer De una vez Comenten Quien más Está por ahí Saluditos Corazoncitos Quienes tenemos Nora Que decía Nora Zambrino Que es bárbaro Los vivos Porque No alcance a ver Ah Claro Nora Esa es la idea Los errores Los errores Y como los resolvemos Y eso Eso es lo bueno En vivo Que aquí no hay misterios Y aquí Tenemos que ser Recursivos Y Solucionar Todo Con tal De tener Nuestro trabajo Bien logrado Eso está bien Para que se vea Que es que esto es Trabajo Manual Que tiene sus Que tiene sus Intríngulis Tiene sus cositas Problemas que se presentan Sobre la marcha Que tenemos que resolver Entonces me encanta Aquí hay que cuidar Es que no No lo vayamos A tocar Por la parte De atrás Para que no se nos vaya A empastar A empastar A dañar Pues empastar No A empastar Por detrás De tal manera Que nos quede Bien cubierto Todo Miren todo Lo que he gastado Y todavía Hay medio frasco Y sin embargo Todo esto Ahora vuelve Otra vez Al frasco Ya vamos a ver A recoger El primero Que hicimos Van a mirar Todo lo que Se recoge Es importante Cuando yo recojo Y miro Como me quedo Puedo entrar A retocar Eso si No debo Levantar El vinilo Porque el vinilo Al irlo levantando Se va perdiendo La tactosidad Y me puede permitir Filtraciones Ya le voy a explicar En un ensayito Que hice Donde hice eso Precisamente Para que se viera Como se filtra Los dibujos De que En que material Se hacen El dibujo Tu puedes trabajar Un dibujo Manual Puedes sacar Esténciles Puedes bajar Imágenes De internet Puedes hacerlo Libremente Lo que si Es que Obligatoriamente Necesitas Un diseño O una guía Listo Este va por aquí Para secar Entonces Vamos a mirar Les iba a mostrar Mientras esto Hace efecto Aquí por ejemplo Yo hice algo A propósito Y es que Trace un diseño Si lo alcanzan A ver Ya Le eché La primera capa Y lo dejé Diez minutos Limpié Y quise ver Cómo había quedado Entonces vine Y levanté Pero resulta Que le había faltado Algunas partes Traté de volver A pegar el vinilo Y al echarle Si ustedes Si ustedes Se dan cuenta La forma De los De los ¿Cómo se llaman? De los ovalitos Estos Se perdió ¿Por qué? Porque se filtró Algún solvente Del químico Del opalizador Y me deformó Los arabescos ¿Si? Entonces por eso Es muy importante Si yo recojo Limpio Y veo que necesito Vuelvo a poner Pero sin levantar El producto Sin levantar El acetáctico El pegante Vamos a retirar Este de acá Entonces miren Lo que hago Con la misma espátula Yo vengo Recojo ¿Si? Y envaso Esto está limpio Está puro ¿Ya? Y aquí vengo Y limpio 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 Si yo me pongo A hacer esto Cada día Solamente por una tanda De 10 minutos Y veo que no quedó Debo repetir O sea yo puedo repetir El proceso Las veces que lo necesite ¿Ok? Aquí donde está Que ya recogí Todo lo que había aplicado Y lo envasé nuevamente Yo puedo venir Con Un Una servilletica Papel higiénico Kleenex Y lo humedezco Y lo humedezco En agua Esto es agua Lo mojo en agua Y vengo Y limpio ¿Ok? Vengo Y limpio El poquito Que quedó ¿Si? A ver Para mirar Si yo lo hago así Digo Ah no Eso no palizó Pero miren Que apenas va perdiendo La humedad Se va volviendo opaco ¿Si lo ven? ¿Se alcanzó a ver? Voy a volver a humedecer Vean Cuando yo humedezco En el momento en que humedezco Claro que es que ya está palizado Entonces La humedad se pierde ahí mismo Si no alcanzan a ver Se pone brillante Y luego Cuando ya se seca el agua Ahí aparece el opalizado ¿Si ven? Miren como va apareciendo el opalizado ahí ¿Listo? Yo lo veo parejo Veo que no tiene nada Perfectamente digo Así va a quedar Este por ejemplo Que ya lo había hecho ¿Si? Miren Si yo lo mojo Se le pierde Sale Se ve como el vidrio Y ya Esto no sirvió Pero Apenas seca Apenas se pierde la humedad Seca Entonces ya digo Bueno listo Mi trabajo Está listo Yo vengo Y retiro Mi conta ¿Ok? Miren Ya este contact Se bota Entonces miren que ahí se ve ya El opalizado Correlo Tienes el reflejo de la lámpara Tengo el reflejo de la lámpara ¿Ahí? Si Se ve mejor Si Aquí Entonces miren Ahí me quedo ya Observen lo lindo de eso es que uno lo humedece Y como que se pierde Y apenas se pierde la humedad El sale Una vez que lo estoy untando con el trapo sucio ¿Listo? ¿Se ve bien? Ok Perfecto Entonces digamos Sigamos recogiendo Aquí tenemos Nuestro búho Entonces nuevamente Vengo Con la espátula Miren Miren que todo Prácticamente Todo el producto Se recoge Todo Ok Seguimos recogiendo Seguimos recogiendo Seguimos recogiendo Este no le voy a quitar todavía el contact Porque quiero mirar como me quedo Y a lo mejor tendré que Como le he dejado tan poco tiempo aquí Por el programa Por la clase No quiero que me quede Faltando palizar Pero creo que ya ustedes tienen claro Cómo es el procedimiento Todavía aquí hay mucho producto por recoger Miren Todo se recoge Todo se recoge Sigo recogiendo Entonces miren Entonces miren que el producto Es supremamente rendidor Ok Listo Aquí vuelvo nuevamente Con el El kleenex húmedo Quito ese poquito Que tengo ahí Y miraría Cómo está Ya está Ya está Está Ok Entonces apenas sé que yo miro Ahí va saliendo, miren va apareciendo Pero creo que pues le falta tiempo Hay que dejarlo Hay que dejarlo otro Hacerle otra aplicación Para la Para mejorar la localizada Listo, este si no lo voy a No le voy a quitar el contact Porque entonces no hacemos nada Lo mismo los que tenemos acá Estos que tenemos acá todavía nos faltan Debemos dejarlos actuar un poquito Que sería este Y sería este Ok La parte positiva y negativa Tanto del arbolito Que es el arbolito de navidad ¿Se acuerdan? ¿Si? No me atrevo a voltearlo mucho Porque de pronto hago un daño Ok Y el otro Es El búho ¿Ya? ¿Qué tan pronto? Pero miren que ahí se ve ya blanquito Blanquito Y cuando yo quite El El vinilo Me va a quedar transparente El búho Como lo tuvimos Aquí en el En el En el arbolito O en las hojitas ¿Si? Entonces aquí estamos viendo El positivo y el negativo ¿Ok? Bueno Creo que estamos como cumpliendo el tiempo Un poquito antes Pero quisiera Pasar como a saludar un poquito Vamos a tapar el frasquito A recoger y a limpiar las espátulas Todo esto es como dice el cuento Esto es oro en polvo No lo podemos dejar perder Todo se puede envasar Mire que el producto No está contaminado Con absolutamente nada Porque lo apliqué Sobre un vidrio limpio Y No tuvo contacto con más nada Con ningún otro tipo de producto Entonces Todo lo que me sobre Yo lo puedo Recuperar Y devolver ¿Listo? Bueno Bueno Les voy a mirar Quien está por aquí Katy Concepto Composición Bienvenida Desde Cali Foca Basuldo Bueno Me parece que les ha gustado María del Pilar también Bienvenida A ver Quien me dice Que si puedo repasar el principio Listo Gloria Claro que sí Mira La técnica Vamos a aprovechar Y hacemos un repaso Para las que llegaron más tarde No hay ningún problema Sí Pero lo pueden volver a ver Obviamente La clase Queda en mi página En el taller de Nora Campillo Los invito a que visiten mi página Denle me gusta Síganme Necesitamos subir Muchos los seguidores Para poder seguir dando Estas clases También tengo El Facebook Instagram Y Youtube En Instagram y Youtube Estoy como Nora Campillo Y en el Facebook El taller de Nora Campillo Entonces les cuento La técnica del opalizado Normalmente Este es un opalizado real Yo lo llamo real ¿Por qué? Porque hay un falso Inclusive lo llaman falso esmerilado O falso opalizado El falso esmerilado O el falso esmerilado Este opalizado se logra muchas veces con digamos barnice mate haciéndolo moteado O con algún texturizador transparente Creo que es en México que hay uno que es como un gel transparente Y es tactoso Entonces motean con eso el vidrio Y supuestamente da una opacidad Pero no ataca el vidrio ¿Esto qué quiere decir? Que esa opacidad Si yo pongo a remojar ese vidrio Esa opacidad se desprende Si le aplico calor O le pongo el secador de cabello Porque estoy secando para otra cosa Eso se desprende Si le hago con un bisturí Se desprende O sea es un falso esmerilado Este opalizado o esmerilado Se logra con un producto Que fabrica producto C18 Que se llama opalizador Y tiene unos agentes que atacan directamente al vidrio Ese ataque al vidrio es irreversible Cuando la gente Si ustedes ven en los vitrales Que hay marca opalizada Que se ven unos opalizados Son o con este tipo de agentes O con arena Con un chorro de arena Que es con el que hacen ese tipo de opalizados ¿Ok? Entonces Este La manera de trabajarlo Siempre debe ser con una matriz O una plantilla Yo puedo tener varias opciones Para hacer esas plantillas ¿Por qué tiene que ser con plantilla? Porque yo tengo que tener reservado El espacio En el cual voy a aplicar El opalizador ¿Si? Porque si yo no reservo Donde cae gota que cae Gota que queda ahí marcada Y ya se pierde Entonces Lo primero que les mostré al principio Es que en la publicidad Si miran la publicidad Hay una Hay como unas ramas de bambú ¿Si? Que estaban en el En un vidrio Es el vidrio a la entrada De la puerta de mi casa Entonces ¿Yo qué hice? Tomé un esténcil De ramas de bambú Y Hice mi diseño Y lo distribuí En un papel ¿Ya? Son unas tiras largas Que tiene mi Mi vidrio ¿Ya? No sé si se alcanza a ver bien ahí Entonces Este diseño Yo lo calcule Organicé mis ramas Donde quería que me quedaran Y con este diseño Y papel carbón Y papel calcante Normal que utilizamos Tomé Un contact Porque no tenía el vinilo Entonces yo tomé un contact Y pasé El diseño A los contact A las tiras En las que iba a estar Yo lo hice Directamente En el vidrio O sea Yo cogí el contact Entero Por decir El pedazo de contact Así Con el dibujo ahí puesto Y lo fui Y lo pegué En el vidrio Y estando en el vidrio Con bisturí Empecé A calar Lo que iba a opalizar ¿Sí? Entonces con mi bisturí exacto Fui sacando los pedacitos Y ya esto estaba pegado En el vidrio También Cuando son cosas tan grandes Lo ideal es hacer eso Es pegar Y recortar En el vidrio Aquí por ejemplo Los que trabajamos ahora Están ya recortados Están ya grabados ¿Sí? Y yo los despego Y los voy Y los pego En los vidrios Pero es porque Esto ya viene Grafado Ya está marcado Pero cuando soy yo La que lo voy a hacer Lo ideal Es hacerlo así ¿Ok? Entonces Esta fue la Primera manera De trabajarlo Por ejemplo Aquí está el contact Se puede combinar Con el vidriado Sí O sea Encima Podrías aplicarle El vidriado Y hacer otra técnica O sea Darle color Al opalizado Perfectamente Lo pueden hacer Perfectamente Pero Deben Conservar La matriz Y le van a echar El vidriado O sea Cuando ya hayan Por decir algo Aquí Yo ya terminé Y esto Le voy a echar El vidriado No de No puedo Quitarle El contact Porque si lo quito El vidriado Se me va a escurrir Aunque el vidriado Tiene la propiedad De que como es A base de agua Yo lo podría Limpiar Pero acuérdense Que cuando uno Trabaja Los vitrales Y los vidriados Normalmente Maneja Un emplomado En este caso El molde O el O el Vinilo Me serviría Como Para retener Sin embargo Los vidriados De C18 No respondo Por otras marcas Porque sé Que no son así Porque son Al solvente Y mucho más fluidos O son Al agua También Pero muy fluidos Y no Conservan No llegan Hasta donde Uno los deja Los vidriados Los vidriados De C18 Tienen la particularidad De que por su viscosidad Descargan Y yo los puedo llevar Y donde lo deje Ahí se quedó Entonces puedo trabajar Darle color A esta parte ¿Listo? La otra opción O sea Esta fue la que yo hice Digamos Este 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 ¿Cómo se llama? Este Esténcil Yo Tomé Un En el En un contact O en un Vinilo Entonces Yo pongo Mi esténcil Aquí Y con un marcador O con algo Vengo Y lo marco ¿Sí? Yo marco Aquí mi diseño Y luego vengo Y tengo Las dos opciones Me voy con esto Al vidrio Lo pego Y allá Lo corto O Vengo Lo corto Aquí Y me lo llevo Para el vidrio O el espejo Donde yo lo vaya a pegar ¿Listo? ¿Les queda claro? ¿Alguna inquietud? Cuéntenme Cuando me hablan María Eugenia Me hablan de que Si se puede reutilizar El vinilo Ah Sí Ya El producto C18 Les contestó Hay que verificar Que tenga buena Tactosidad Porque si no Si ya esto Ha perdido La goma Mira este Por ejemplo Ha perdido Ya la goma Con seguridad Este sí Este Ya Tú lo tocas Y como que No tiene pegante Ya esto En el vidrio Te puede generar Filtración Al aplicar El producto ¿Listo? Bueno amigos Recuerden Visitar La página De productos C18 Aprovechen Estos productos No los tenemos Si no Nosotros En el mercado Nos permiten Hacer Muchísimos Trabajos Estas botellas También Las podemos Trabajar Perfectamente Yo puedo Pegar Mi Vinilo Acá Con mi Diseño Y puedo Hacer un Trabajo Muy bonito Sobre Las botellas Ok Las blancas Las verdes Obviamente La verde Queda Queda Más Difuso Digámoslo así Pero si yo le doy Tres o cuatro capas También se me ve Perfecto Como les mostraba Al principio Podemos decorar También Personalizar Las copas Los vasos Lo que queramos Todo lo que sea Vidrio Espejos E incluso Las baldosas Yo al principio Les decía Que las baldosas Se pueden También opalizar Lo que pasa es que La baldosa Cuando es blanca Se pierde Pues el opalizado No se ve mucho Pero si son baldosas De color También las puedo Opalizar ¿Listo? No tiene que ser papel azul Puede ser cualquier Ah no, no Cualquier contact Yo porque tengo Un rollo aquí De contact azul Al por mayor Pero puede ser rojo Azul Mire que El de En este Este vinilo Es negro O hay contact rojo O hay contact transparente Tengo Yo tengo un rollo De vinilo Pero es que Para mostrárselos Pues es como De pronto Es suficiente Este es un vinilo ¿Sí? Mire Aquí tiene Yo voy sacando Sacando mis partes Aquí Mire Tiene muy buena adherencia ¿Sí? Entonces esto me sirve Para este trabajo Y muchos otros más ¿Listo? Bueno amigos Me alegra que me hayan Acompañado Si Dios quiere Y ustedes Lo quieren La próxima semana Tendremos otra clase De una horita Vamos a mirar Esta semana No me sugirieron Como muchas cositas Tomamos decisiones De qué hacer Pero Si Si lo quieren Sugerir Bienvenida a las sugerencias Lina Tú me preguntas Que si opalizar Es pavonar Sí Es un Un equivalente El pavonado Ustedes lo trabajan Con unos productos Que he visto Que tú trabajas Un pavonador Que te da como Ese efecto Lo que no sé Ese Ese pavonador Si es definitivo O sea Si ataca el vidrio O es simplemente Decorativo Este es opalizador Porque ataca el vidrio Pues lo Lo marca ¿Listo? Bueno Cualquier otra Pregunta De inquietud Ahora paso A mirar Y a responderles A agradecerles A todos Su asistencia A Productos C18 Que están Siempre conmigo Aquí Apoyando Todo este trabajo Y nos veremos En un próximo Programa Si Dios quiere El próximo domingo Estén muy atentos Nos estamos hablando Quedémonos en casa Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!